bueno la familia que tal estáis estamos aquí en un nuevo vídeo un nuevo día y bueno veis que me acompañan todas mis familias pero bueno antes de empezar el vídeo y decir de que vamos a hacer el vídeo quiero que veáis a mi tabita que gracias a dios está bien ya hemos pasado todo lo peor estamos en casita tampoco tiene fría dado pero bueno agradecer también a todos los que me han preguntado por mi pequeña que han orado por ella agradecer y mirar como como dios ha tratado con ella y me la venido sanando y bueno este vídeo lo va a explicar mi madre lo que vamos a hacer vale dios os bendiga poderosamente a todos ustedes en el nombre de jesús este vídeo nace de una idea que tuve con mi compañera el otro día hablando sobre la importancia de lo que es leer la biblia que muchas veces hemos escuchado cosas en los púlpitos y no las hemos creído pero verdaderamente la biblia no dice eso y hoy vamos a hablar de eso de cosas que creíais que estaban en la biblia pero no es así déjame decirte que leer la biblia es muy imparable vamos a ponernos un poquito serios siempre hemos hablado verdad de lo importante que es orar buscar al señor estar en comunión pero nos olvidamos que hay una cosa que es muy importante también la cual es leer y estudiar su palabra en el nombre de ellos el mejor regalo que te ha dado dios en su palabra a través de su palabra poder saber cómo piensa dios cómo actúa dios qué es lo que quiere dios de ti qué es lo que dios quiere hacer contigo todo eso lo encontramos en la biblia si verdaderamente amas a dios tienes que leer su palabra leer la biblia es igual de importante que orar es exactamente igual ahora ustedes imagínense por un momento que se montan en una barca y reman con la derecha digamos que la derecha es la oración reman con la derecha y la barca se va a ir a la derecha ahora ustedes reman solamente con la izquierda y la izquierda es la lectura de la palabra la barca se va a ir para la izquierda pero si en cambio leemos y oramos las dos cosas a la vez la barca irá hacia adelante alcanzando la meta que dios quiere contigo por eso ahora que es importante pero también lee la palabra no me digas que no tienes tiempo porque hay muchas maneras de repartirnos el tiempo y de buscar un tiempo para el señor y hay algo que os recomiendo que hace poco lo he descubierto no hace mucho y es escuchar la línea hay unos vídeos en youtube que pones biblia dramatizada y te pones la versión que tú quieras que están todas tú pones biblia dramatizada y te cuente la historia de tal manera que te hace vivir como estarías de trabajo pues mira gracias a dios tengo el privilegio de poder escuchar música mientras trabajo me pongo la biblia y en poco tiempo ya me he escuchado el todo antiguo testamento y ahora voy a empezar el nuevo ponte a escuchar la biblia lee la biblia merece la pena en el nombre de jesús bueno entonces pues os vamos a decir curiosidades bíblicas y hemos apuntado 6 a ver cuánta gente lo sabía cuánta no luego me lo decís por comentarios bueno vamos a ver cómo murió golea como digo ya pues la mayoría cree que es una pedrada en la cabeza pues no no fue así david lo mató cortándole la cabeza si leemos primera de samuel 17 del 49 al 51 que os lo voy a leer vais a ver como lo pone ahí en la biblia que no fue de la piedra fue de que le cortó la cabeza con la espada con la espada de bolivia y metiendo davis humano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda que hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció david al filisteo con honda y piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener david espada en su mano entonces corrió david y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza bueno y ahora en lo que os he leído claro hay que saber leer las comas y los puntos vale así venció david al filisteo con honda y piedra punto lo venció no lo mató e hirió al filisteo y lo mató sin tener david espada en su mano y luego pone entonces corrió david y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar ahí te lo está diciendo y te lo está confirmando ahora me toca a mí hay una frase que muchos nos hemos escuchado para evangelizar o para desde el púlpito yo personalmente lo escucho muchas veces y la verdad es que a mí nunca me ha hecho bien pero entiendo que mucha gente se equivoque y que la escuche y que haga bien a mí no me ha hecho bien nunca porque no no me entra en la cabeza la frase es la siguiente dios aborrece el pecado pero ama al pecador seguro que más de una vez habéis escuchado esa frase decirla desde el púlpito o evangelizando dios aborrece el pecado pero ama al pecador y para mí esto es ilógico porque es verdad que dios aborrece el pecado pero también aborrece el pecador ama al pecador arrepentido pero es lo mismo aborrece al pecador y no lo digo yo lo dice la biblia salmos capítulo 5 versículo 4 y 5 porque tú no eres un dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti los insensatos no estarán delante de tus ojos también salmos 7 11 dios es un juez justo y dios está airado contra el impío todos los días seguimos vamos al nuevo testamento romanos 1 18 porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad dios aborrece el pecado pero también aborrece al pecador estos textos son simplemente tres pero hay muchos más textos que avalan esto además esta frase no la dijo ningún cristiano esta frase la dijo mahatma gandhi este que cuando íbamos al instituto a la escuela nos hablaban de la paz pues este que además si investigáis un poco era un poco malo era un poco racista y maltrataba a su mujer eso lo dicen los que estaban con él lo pueden leer y buscar en internet pero es verdad que dios aborrece el pecado y llama al pecador arrepentido cuando tú te arrepientes cuando tú no quieres hacer el mal ante los ojos de dios dios te ama y dios está contigo en el nombre de jesús dice la biblia el texto que dijimos la otra vez romanos 58 más dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores que no merecíamos nada él murió por nosotros dice la biblia juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo en el que él crea no se pierda más tenga vida eterna dios demuestra su amor con nosotros dios te ama pero no ama al pecador lo aborrece dios ama al pecador arrepentido en el nombre de jesús bueno ahora porque dios echó del edén a adán y a él por comer de la manzana por comer de la manzana pues no ahora vamos a leer en génesis 2 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de que él conviene es ciertamente morirás bueno como habéis visto lo que he leído dios los echó por des por desobedecer y bueno deciros que lo de la manzana no es una manzana la biblia dice que es un fruto pero no sabe no se sabe la fruta que es la biblia guarda silencio y nosotros también entonces no sabemos si o no otra los reyes magos eran tres y se llamaban melchor aspar y baltasar la biblia no dice nada de eso vamos al libro de mateo capítulo 2 versículo 1 dicen cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos la biblia no dice ni que eran reyes ni que eran tres ni sus nombres dice unos magos podemos decir que eran tres y cree y cree la gente que era tres porque dicen que cuando le dan los regalos era incienso oro y mirra igual eran cuatro y quedaron de acuerdo en dar tres regalos o eran dos y dan tres regalos eso no se sabe en la biblia guarda silencio y nosotros también luego hay nuevas traducciones que ya no les dicen ni magos ni siquiera les dicen sabios sabios de por qué podemos ver que eran personas que eran astrólogos se guiaban por las estrellas sabían leer el lenguaje de las estrellas para llegar al camino y las nuevas traducciones dicen sabios por eso ni sabemos si eran reyes ni si eran magos que no eran magos ni sabemos si eran tres ni sabemos cómo se llamaban bueno ahora me tocan jornadas fue tragado por una vez no 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 se sabe qué pece no vale ni si era una ballena o si no nos voy a leer en jornadas 117 como ya conocemos a jornadas todos queda el profeta rebelde que desobedeció a dios que dios lo mandó a predicar en la ciudad de ninive y lo desobedeció jonás 1 17 pero jehová tenía preparado un gran pez que tragase a jonás y estuvo jonás en el vientre del pez tres días y tres noches como veis dice un pez grande no dice que es una ballena ni nada cuántas vueltas dieron los israelitas a jericó para que se cayeran las murallas si no no fueron 13 y ahora vamos a ver por qué pues fue 6 de 2 al 4 dice más jehová dijo a josué mira yo he entregado en tu mano a jericó y a su rey con sus balones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carmelo delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas fueron 13 vueltas y hemos leído y nos ha explicado por qué una vez cada una vez al día durante seis días seis vueltas en total y el séptimo día daréis siete vueltas 6 más 7 igual a 13 dieron 13 vueltas a jericó para que se cayeran las murallas no 7 un total de 13 vueltas bueno estas han sido las curiosidades hay muchas más hemos apuntó unas cuantas más si os gustan estos vídeos haremos más porque es un tema que nos gusta a nosotros lo hacemos en familia disfrutamos la verdad y así aprendemos todos juntos como he dicho lo que trata de este texto es recalcaos que es muy pero que muy importante que leáis la biblia que no queréis con lo que escucháis en los púlpitos o hay o por ahí sino escuchar la biblia y ponerla en práctica en el nombre de jesús amén bueno pues eso familia quien quien no lo sabía que no hubiese escuchado estas cosas y pensaba cómo era que me lo diga en los comentarios a ver qué me decís y bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que le deis a like que os suscribáis en mi canal activa la campanilla y adiós que dios os bendiga mucho más bendiciones bienvenidos a vuestro canal favorito y cada día el de más gente y el sancio investigado por nosotros mismos es una cosa de grabar vídeos con las hijas no me llena de paz la alegría un apartado no no pongo el beso no sé ya no pongo el beso es que no paran que no y tampoco espera si os gusta este tema haremos más vídeos porque es un tema que nos gusta lo hacemos en familia y nos divierte que me encanta aunque sea difícil aunque sea difícil con esa línea me a ver bueno pero siempre un fin es que yo quería como me 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 me